Otro hecho delictivo tuvo lugar en Garay al 4200 cuando un joven salió de su casa para cruzar a una roticería que tenía enfrente. Fue sorprendido por un ladrón. Está internado en el Clemente Álvarez. Nosotros hablamos con una vecina. Manuel tiene 21 años. El sábado, a última hora, prácticamente por la noche, se cruzó aquí enfrente a comprar comida para él y su hermano. El problema fue cuando salía de este negocio. Para robarle, el delincuente le efectuó un disparo de arma de fuego en la cara. Hoy Manuel está internado en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, en grave estado. Fue a comprar la comida a media cuadra y le quisieron robar y le pegaron un tiro en la cabeza. Habrá sido aproximadamente día y media, once de la noche. Son dos chiquitos que trabajan de changa. Su papá murió. Era albañil. Eran muy chiquitos. Y su mamá no está ahora. No sé a dónde se fue a vivir. Es decir, que los chicos se encuentran solos. ¿Qué edad tiene Manuel, que fue el que recibió el disparo? 21 años. Pero el tema que con esta situación que estamos viviendo ya es insostenible. Específicamente, te digo, este barrio ha sido muy abandonado. Los barrios fueron muy abandonados. Te roban todo. Zapatillas, los chicos que bajan de la escuela, no pueden bajar del colectivo, no podía tomar colectivo. ¿Esto es común en el barrio? ¿Suelen suceder este tipo de asaltos? Sí, es muy común y es una zona muy, pero muy liberada. Sobre todo Río de Janeiro y Les Garza y Avellaneda y Garay. Es más, si vos hablás con los comerciantes de Avellaneda te van a decir, porque a más de uno tienen un tiro, han sido asaltados, los negocios, todo. Pero la policía no viene, no viene. Vos llamás y no te contestan. No te contestan, te ponen una música ahora. Y te ponen una música y te gustan llamando que están matando y robando a alguien. Y entonces es como que vos decís, te están tomando el pelo. Es algo que no sé qué es lo que están esperando. Que nos matemos entre nosotros, porque salimos armados nosotros acá. Yo para ir a trabajar salgo con una navaja. Las señoras para hacer los mandados salen con una navajita. Mis hermanas vienen también con una navaja. ¿Hay un horario determinado que se puede estar en la calle? No, no. Es las 24 horas del día. Y sobre todo cuando espera el colectivo y acá el colectivo tiene una tardanza de más de 20 minutos y cada vez peor es el recorrido. Es terrible. Terrible. El sistema no ha cambiado. Han aumentado, pero el sistema no ha cambiado para nada.